Buenas tardes, mi nombre es Marielena Ocampo Castañeda de González, con cédula de ciudadanía 32.285.304, pertenezco a la Institución Educativa Técnica de Comercio Santa Cecilia, sede de República de Francia, jornada de la tarde. Tengo 48 estudiantes, de los cuales hoy faltaron 1, 2, 3 estudiantes y estoy manejando el grado quinto. Los estudiantes de esta sede, de grado quinto, tienen una edad más o menos entre 9, 10 y 11 años y vienen algunos de Alto Minga, otros de la sede de acá, del barrio Brisas de los Álamos, la mayoría y otros vienen de acá, del mismo barrio de los Álamos y barrios aleaños como Calima y Florali. Los estudiantes, he decidido hacer el plan de mejoramiento, el proyecto pedagógico específico en matemáticas y sobre todo en la construcción de los números de acuerdo a su posición y a su valor y específicamente en la construcción de las operaciones con los números porque al hacer el diagnóstico noté dificultades en los niños para leer los números, para identificar el valor de los números y sobre todo en algunos en la suma, en la mayoría en la resta y pues por ende también probablemente vayan a resultar dificultades en la multiplicación en la división. Entonces, para poder ingresar a los niños en los procesos de cálculo matemático y de construcción que les ayuden a tener un bachillerato pues sin dificultades. Mi licenciatura es en educación básica primaria, en la época en donde se hace énfasis en todas las áreas y mi perfil está con ende en las matemáticas y en lengua castellana. Le presento a los estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Siéntense por favor. Gracias. Bueno niños, el día y niñas. El día de hoy, ustedes saben que apenas nos estamos conociendo y yo no le conozco los nombres a todos. Cuando vayan a intervenir, levantan la mano, se ponen, y cuando yo les dé las palabras, se ponen de pie, me dan su nombre antes de intervenir. Ya, gracias por aprenderse en mi nombre, les prometo que rápidamente voy a aprender los nombres de ustedes en la medida en que ustedes me colaboren. Hoy, para el plan de mejoramiento, vamos a iniciar con el tema, vamos a hacer el proyecto pedagógico específico que es la YUPANA. La YUPANA, como ya les hice escribir ahí en el cuaderno, ¿Qué es? ¿Quién lo quiere leer? A ver tú, David. Esta es la curadora de los ángulos y parte del sur de Colombia, con la cual los indígenas hacían sus cuentas. Muy bien. Entonces, ya ha conocido el concepto de la YUPANA, luego investigaremos más, queremos profundizar. Yo quiero presentarles acá la YUPANA. Esta es la YUPANA. Como ustedes pueden ver, y ya les había introducido en estos términos, esta YUPANA tiene cuántas columnas? Una, dos, tres y cuatro. O sea que en esta YUPANA cabe un número de cuatro cifras, pero puede ampliarse a cinco y seis unidades. Entonces, acá en esta columna, ¿qué va? La unidad. ¿Y la unidad cuánto vale? Uno. ¿Y acá qué va? La decena. ¿Y la decena cuánto vale? Tres. ¿Y acá qué va? La centena. ¿Y la centena cuánto vale? Cien. ¿Y acá qué va? Unidad de mil. ¿Y la unidad de mil qué vale? Mil. Mil. Vamos a trabajarlo hoy solamente en este rango. Hasta el rango de la unidad de mil. Luego lo corremos hacia allá. Entonces, tenemos acá unos cubos. Estos cubos. Entonces, de acuerdo al color, este cubo pertenecería a cuál columna? La unidad. ¿Y este cubo a cuál pertenecería? La decena. ¿Y este cubo a cuál pertenecería? La decena. ¿Y este? Unidad de mil. A la unidad de mil. Entonces, con estos cubos vamos a jugar, los vamos a lanzar acá y los vamos a organizar de acuerdo al color. Y así mismo, entonces, obtendríamos el número. En esta bolsita, en esta bolsa tenemos unas fichas. Las fichas que son para usar acá y esta la pondríamos en qué lugar? En la decena. En la decena. Y tenemos estas otras fichas y esta ficha la colocaríamos en qué lugar? En la unidad de mil. Acá tenemos otras fichas y estas fichas, entonces, no son fichas, son números y estas fichas, entonces, las colocaríamos. Vamos a ver de qué color son estas fichas. Estas, estas serían, para colocarlas en qué lugar? En la unidad de mil. ¿En la qué? Unidad de mil. Unidad de mil. Y estas otras fichas, pues parece que son las amarillas, ¿dónde las colocaríamos? En la centena. En la centena. En cada una de estas columnas, ¿aparecen cuántos espacios para colocar fichas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero en cada una hay una norma, hay una condición. Aquí cuando yo complete diez, no puedo tener diez. Y para no tener diez, ¿qué tengo que hacer? Aquí puedo tener diez. En esas, entonces, ¿qué tengo que hacer para no tener diez? Hacer un qué? Un cambio. Un cambio a la unidad siguiente. Desde aquí, entonces, tendríamos en las amarillas que son la centena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de aquí las centenas, las unidad de mil. Y la unidad de mil está como repetido. Y aquí serían las decenas. Las decenas. Y entonces de acá sacamos, pero nos hace falta una, ¿no es cierto? Las azules. Nos hace falta las azules. Entonces, con las azules, cogemos y las separamos y empezamos a jugar. Entonces, apájame, por favor, un momentito, apaguemos el ventilador de acá. Listo. Entonces, ¿cómo jugaríamos? Yo ya les expliqué. Un voluntario. Uno solo. A ver, tú. Ahorita. Lanza los dados. Lanza los andís. Ahora, organizalos. De acuerdo a este orden. Organizalos. No, pues, así. Organizalos ahí encima. Unidad. Decena. Centena. Y unidad de mil. Bueno, entonces ahí tenemos la unidad, la decena, la centena y la unidad de mil. Entonces, ¿qué número hay allí, por favor? ¿Qué número entonces resultó ahí? A ver, venga usted, lea el número. Léalo. Léalo. Acuérdense que estas son las unidades. Entonces, ¿desde dónde lo empezamos a leer? Léalo, pues. A ver, ven tú. Ven. Quédate aquí. Quédate ahí. Lee el número. Dos mil quinientos treinta y tres. No, lee el... Ah, ¿lo están mirando ahí? Ah, yo lo estaba mirando arriba. ¿Cuál número dio? Dos mil quinientos treinta y tres. Pero él lo estaba mirando acá arriba. Acá arriba, ¿cómo se leería? Mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Entonces, por eso se empieza a leer de izquierda a derecha. Entonces, no puede ser cuatro mil doscientos veintiuno o tres mil trescientos cincuenta y dos. Sino mil doscientos cincuenta y tres. Y como él lo lee, mil doscientos veinticuatro. Listo. Siéntate. Venga, otro niño. A ver tú. Entonces, va a coger... ¿Cuál número va a leer? El que están viendo sus compañeros, que es este. Entonces, coja las brichas. Empecemos a llenar desde las unidades. ¿Cuántas azules necesitas? Aquí, ¿cuántas azules necesitas? Tres. Coja tres. Bueno. Entonces, llene tres ahí. Empiece desde abajo. Tres. ¿Cuántas rojas necesitas? Tres. ¿Cuántas amarillas necesitas? Cinco. Bueno, ¿y cuántas verdes necesitas? Dos. Ahora, como ella ya llenó el cuadro, entonces todos lean. Llenó la yupana. Lean. ¿Qué número escribió ella? Dos mil quinientos treinta y tres. Dos mil quinientos setenta y tres. Dos mil quinientos setenta y tres. Ah, qué bien. Dos mil quinientos treinta y tres. Venga usted. ¿Quieres saber? Yo quedamos en que me daban el nombre, ¿no? Camila. Camila. Entonces, Camila va a escribir el número aquí. Escribe ese número. Escribe el número. Dos mil quinientos treinta y tres. Listo, Camila. Si yo te digo que descompongas ese número como les he venido enseñando, ¿cómo quedaría ese número descompuesto? De acuerdo al valor. ¿Alguien lo haría? Ven tú. Tú eres... Santiago. Bueno, Santiago nos va a ayudar. ¿Cómo lo harías? Descompuesto. Dos, D. Acuérdense. El D lo puedo cambiar. ¿Por qué? Por. Por el qué signo. Dos, el D lo puedo cambiar. Bueno, él lo va a descomponer aditivamente. Lo está descomponiendo aditivamente. Él lo está descomponiendo aditivamente. ¿Listo? Entonces, Santiago hizo la descomposición aditiva. Siéntate, por favor. ¿Quién? Venga, Santiago. Quédate aquí. Yo te tomo tu foto. Bueno. Santiago hizo la descomposición aditiva. Cada que salga un niño, tú le tomas la foto. Pero no tomé muchas fotos. Una sola. Santiago, ¿quién quiere salir a hacer la descomposición multiplicativa? Venga, pues. Así como yo. ¿Qué son? Yo le ayudo. Tú eres Alejandro. Alejandro se enoja cuando yo le pregunto el número. Ay, Alejandro. Escríbela como yo te la dicto. Dos. Más grandecito el número. Dos. De. Carlos. Lo podemos cambiar por cuál signo es de. Por. Dos por. Dos por. ¿Cuánto? Mil. Dos por cuánto? Mil. Dos por mil. Muy bien. Mil. Y lo ponemos entre paréntesis porque vamos a asociar el número. Más. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Mil. Muy bien. Cinco por cien. ¿Vio que sí pueden? Cinco por cien. ¿Cuál sigue? Tres por cien. Más. Tres. Tres por cien. No. Tres. Tres, amor. Tres por diez. ¿Cuál sigue? Tres por cien. Tres por uno. Más. Tres. Tres por uno. Tres por uno. Tres por uno. Tres por uno. Muy bien. Ya ahí queda la descomposición multiplicativa. Miremos acá. El número. Gracias, Alejandro. El número, la descomposición aditiva y la descomposición multiplicativa. Ahora, tú, escribe el número con letras. ¿Sí? Tú eres de Joseph. Joseph. Joseph va a escribir... ¿Le tomaste la foto, Alejandro? Ay, mami. Mientras yo grabo. Empecemos con mayúscula, Joseph. No, yo la tomo, tranquilo. Yo, está en mayúscula, va a venir dos mil. ¿Ustedes están tomando registro en el cuaderno? Vayan. Bueno, comiencen por hacer la yupana. Comiencen haciendo el cuadro. Luego hacen, escriben, pintan los números como usted quiera. Ustedes deciden cómo manejar los dibujos y los cuadros en su cuaderno. Les comiencen por registrar el... Muy bien, Joseph. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer el registro. Hacen el registro. ¿Listo? Si estuvieron para hacer el consumo del refrigerio, vamos a continuar. Levanten la mano un voluntario que quiera venir acá. A ver, usted. ¿Qué es? Camilo. Camilo. A ver. Hacen los dados, Camilo. Acomódelos acá. ¿Listo? ¿Qué número después van a leer? ¿El de arriba o el que ven tus compañeros? Bueno. Hazlo, pues. Bueno, escríbalo. Allá a un lado. 3125. 125. Ahora, venga y lo representa. Este mismo. Si, 3. 3.000. Siento. 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 Veinticin. 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 No tiene... No tiene... Es que como las preste, me le han quitado la boca. Ya le pasó una. Siento. Veinticin. Veinticin. Cinco. ¿Listo? Y ahora escríbalo aditivamente. Primero multiplicativamente. ¿Quién quiere venir a escribirlo multiplicativamente? Veinticin. Veinticin. Sofía o Jana. Jade. Jade. Pero está por Jade. Jade. A ver, Jade. Multiplicativamente como este. Aquí abajito. Tres. Tres. Tomaste el foto acá. Tres por... Ayúdenle. Ayúdenle. Tres por... Tres por... Tres. 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 Asociamos. Estamos aplicando la propiedad asociativa más. Uno de cien. Dale mal el signo más. Jade. El signo más. Sigue eso. Sigue el signo más. Uno. De cien. Uno de cien o uno por... Cien por cien. Más. Dos. Dos. A ver, ayudémosle a Jade. Dos. Dos por diez. Dos por diez. Tres. Más. Cinco de uno. Cinco de uno o cinco por uno. Listo. Es ahora... Resuélvelo aditivamente. Sí. Dos por mil, ¿cuánto es? Ahora. De tres por mil son... ¿Cuánto es tres por mil? Tres mil. Muy bien. Todos contestando. Tres por mil son tres mil. Más. Uno por cien, ¿cuánto es? Cien. No, es uno por cien, son cien. Más. Dos por diez, ¿cuánto es? Veinte. Veinte. Más. Cinco por uno, ¿cuánto es? Cinco. Cinco. Listo. Niños. La primera vez salieron, salieron, en los dados nos dio dos mil... Dos mil quinientos treinta y tres. Dos mil quinientos treinta y tres. Y luego lanzamos otra vez los dados y nos dio ¿cuánto? Tres mil ciento veinticinco. Tres mil ciento veinticinco. En total, ¿cuánto tenemos? Venga pues, en total ¿cuánto tenemos? Por favor, ya lo pueden decir todos. ¿Cuánto tenemos en total? Tres mil. Tienes que sumar. Podemos mirar allá y podemos sumar. O podemos sumar acá o podemos leer allá. ¿Cuánto nos dio en total? Cinco mil. Ponte de pie y lo dices. Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Usted lo quería hacer directamente acá, pero puede... Compruebelo a ver si lo que... Si lo que Santiago está diciendo, Alejandro. Santiago, ¿ve? Tú estás diciendo que te da ¿cuánto? Le damos acá. Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Y él sumó acá. ¿Ya? Entonces podemos sumar aquí y podemos sumar acá. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. A ver hasta que nos dé un cambio. Venga usted. Vamos a seguir hasta que nos dé un cambio. Lancemos los dados. Lancemos los dados. Listo. Organízalos. Organízalos. ¿Cuánto le dio? Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro. Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro. Escríbalo allí. Acá bajito. Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro. Listo. Ahora colócalos allí. Vamos a sumárselos a los que tenemos acá. Esos cinco mil quinientos cincuenta y cuatro se los vamos a sumar a este. ¿Cuántos de uno necesitas? ¿Cuántos de uno necesitas? Sácalos acá. Acá arribita de este. ¿Cuántos de uno necesitas? Coloca cuatro ahí encima. Presten atención. Cuatro. ¿Cuántos de uno necesitas? ¿Cuántos de uno necesitas? ¿Cuántos de cien necesitas? Cinco. Que tengan adecido eso. Cinco. Y ¿Cuántos de mil necesitas? Cinco. Listo. Presten atención a lo que va a pasar. Me gustaría que stop. Stop. Todo el mundo. Cierren los cuadernos. Un momentico. Cierren los cuadernos. Gracias a los que hacen caso inmediatamente. Prímalos a ellos a ver quiénes son los que hacen caso inmediatamente. Aló, aló, aló. Listo. ¿Por qué les digo que paren? Porque a esta cantidad que tenemos ya acumulada aquí, le vamos a aumentar lo que sacó Gabriela. ¿Ya? Vamos a aumentarle lo que sacó Gabriela. Y aquí, ¿qué se imaginan ustedes que va a pasar? ¿Van a ver qué? Cambios. Cambios. Muy bien. Van a ver cambios. ¿Por qué? Cógelas de uno. Cógelas de uno. Auméntelas. ¿Cuántas puede aumentar? Dos. ¿Dónde van a participar, por favor? Dos. 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 Tenga estas dos aquí. Un momentico. Dos. Las tienes aquí. Dos. ¿Pueden haber diez aquí? No. No pueden haber diez. Entonces, ¿qué hago? Las qué? Las cambio. Entonces, las quito despacito para que no se me dañen. Las quito de acá. Las quito de acá. Las quito. Porque no las puedo tener acá. ¿Cuántas estoy quitando? Diez. ¿Y de qué? De diez. Quité diez de uno. Y las cambio. Téngame acá. Yo soy el banco. Las cambio por. Una de diez. Una de diez. ¿Y dónde la pongo? Ahí. Y estas diez de uno, ya las quito de acá. Pero acá me quedaron. De uno. ¿Dónde las pongo? Ahí. Póngalas allí. Dos de uno. Pues hasta ahora, mire, estoy haciendo esta suma. Estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? Lo que a ella le dio. ¿Cuánto le dio a ella? Le estoy sumando. Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Hice el cambio. Coloqué una de diez acá. ¿Y me quedaron cuántas? Dos. Saqué diez de uno, la cambié por una de diez y me quedaron dos. Están prestando atención. Muchas gracias. Listo. Oh, pues. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos acá? Seis. Seis. ¿De cuánto? De diez. Y le vamos a aumentar cuánto. Dos. Dos. ¿Necesitamos cambios? ¿Necesitamos cambios? No. Entonces, ¿cuánto me queda ahí? Ocho. Ocho. Ocho de diez. Ocho de diez. Ocho de diez. Pero no coincide. Algo pasó ahí. Ah, ya sé qué pasó. Porque yo no le tengo que... Cinco mil quinientos... Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. Eran cinco mil. Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Si se supone que tenía cinco y le iba a aumentar cinco, usted le está aumentando dos. Mire lo que está pasando. Usted hizo un cambio. ¿Y cuánto tenía que tener? Ponga cinco ahí. Ya te doy otra. No, póngala cinco. Muestrele las cinco a sus compañeros. ¿Otra? Bueno. Cinco. Mire, presten atención. Ojo pues, aquí teníamos cinco. Ella hizo un cambio y acá tiene el cambio. Ahora le va a aumentar las otras cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar. No sucede esa. Un cambio. Un cambio. Entonces, quitamos. ¿Cuánto sacamos de acá? Diez. ¿Diez de cuánto? De diez. Diez de diez. Diez de diez. Diez de diez. Tres. Tres. Momento. Diez de diez. Y la cambiamos. Por una de cien. Las de cien son amarillas, ¿no es cierto? Vamos al banco. Ahí tenemos amarillas, así. Y la cambiamos por una de... Cien. Cien. Una de cien. Listo. Ahora sí ponga la que le quedó. ¿Cuánto le quedó ahí? Uno de cien. Uno de cien. Cinco más cinco. Diez. Cinco más cinco, diez. Más una. Once. Y acá escribimos el cambio que pasamos acá. Listo. Tenemos cinco. Tenemos seis más el cambio. Aumente las que le salieron ahí. ¿Cuántas tiene ahí? Cinco. Aumente las. Una. Dos. Tres. Oígala bien. ¿Qué pasa allí? Otro cambio. Otro cambio. Listo. Quitamos. ¿Cuánto vamos a quitar? Cien. Cien. ¿Diez de cuánto? Cien. ¿Diez de? Cien. Cien. Cien de cien. Quitamos diez de cien. Y aumentamos una de diez. Quitamos diez de cien. ¿Y la cambiamos por cuándo? Una de mil. Por una de mil. Vamos a sacar una que tenga adhesivo por acá. No, esas las tenés allí. Ya no las puedes tocar. La cambiamos por una de mil y la colocamos acá. ¿Y qué te quedó en la mano? Dos. Colócalas allí. Entonces, ¿cuánto te quedó en las centenas? Dos. Dos. De cien. De cien. De cien. Y acá ya habíamos hecho un cambio. Acá lo tenemos. Porque teníamos. Cinco. Teníamos cinco más el cambio. Ahora aumentamos las que te salieron a ti. ¿Cuántas te salieron más? Sí. Que aumentalas. Aumentalas.